cierto que se ve genial de aquí a la ultima cara y la espalda que ya se lo hago de ultimo porque tengo que hacerle cartapestica donde lo voy a colgar además esta semana con la ayuda de Dios ya lo tengo colgadito acá si ponerlo atrás de usted quizás ese cosito así como como si fueran unas rayitas así genial y no me choco pero si se usa otra gorra mejor y no se no queda perfecto yo ahora le pregunto a Josué carro en blanco como aplicarás el dorado con espuma o pincel se puede colocar el con pincel también sino que aquí como el el individual es mas gruesito entonces tocó fue con pincel porque con el individual me es difícil Leandro me encanta que bonito lo haces Leandro gracias no le voy a hacer acá al frente porque voy a esperar que Josué que me dice voy a dejar así ay yo estoy contenta yo no sé yo no sé levántalo cierto que se ve genial si maria regla ay me mando un montón de estrellitas tan bellas ay que son todos esos comentarios auxilio cuando hicieron todos los comentarios auxilio jajaja ay como lo ven ustedes yo lo veo muy bien quedo con una terminación muy bonita cierto que si tesoro si la verdad ay Josué se ve bien paradito como se ve bien paradito lo veo bien paradito así mirale como se le ve el fondo de atrás así me quedo con el stencil sino que me dio mucha dificultad con el el cosito el pincel un grueso no sé la fuerza es que como no tengo fuerza tampoco en esta hora eso si era que me estaba oriendo horrible luego hay que revisarlo luego lo revisamos entonces bueno lo hago yo pongo a que me ayuden a hacerle porque si veras el dolor que siento cuando hago fuerza entonces bueno de todas maneras este fue el resultado de nuestro organizador ay yo quería ponerla yo les muestro es que yo tengo muchas a ver pinceles largos tengo pinceles largos entonces ustedes ya colocarían donde quieran por ejemplo aquí pinceles mi siliconas pinceles largos eh tijeras bueno la verdad es que si ya me gusta la cosa yo puedo acoger con la mano me gusta para las los individuales estos cositos cosas largas o papeles largos osea para colocar yo ya mirare que tengo ya los es por ejemplo las brochetas que tengo muchas brochetas palitos de helado vea aquí tengo brochetas si es que queda para mucha cosita a ver que mas le podemos poner mi corazón lindo como quedan los palitos de helado muy chiquitos pero se podría meter por dentro y no absorbaría esta mira es que tengo muchos palitos vea a mi me gusta mucho trabajar con los palitos de helado me encantan los puede uno poner ahí y los sacando bueno pero me gusta más lo que yo pueda algo que sea largo lo largo es mejor me gusta más entonces bueno creo que esta idea está espectacular entonces le damos las gracias a Josué por habernos dado esta idea tan fabulosa entonces yo ay no que ay le echamos esto esta pegando todavía espérate espérate ponemos los palitos ahí mientras tanto bueno aquí si los podemos dejar y todo esto bueno pero esto ya cuando se colga cuando se colga les muestro como me va a caer en la pared jajaja bueno este es nuestro trabajito de hoy entonces de verdad estoy muy agradecida con todos ustedes por haber llegado hasta el final siempre quedo hecha un 3 jajaja recuerden que el miércoles a las 4 de la tarde hora Colombia en Argentina Uruguay creo que son a las 6 de la tarde llevamos dos horas nos llevan dos horas entonces bueno a las 6 de en México creo que es una hora y se haría a las 5 de la tarde allá entonces bueno este es el trabajo Josué gracias por la colaboración por la bendición de habernos enseñado este hermoso trabajo este hermoso proyecto ustedes ya lo hacen como quieran van a los lados si o no esta este organizador de pelos o para las cucharas los cubiertos ustedes deciden jajaja entonces bueno yo les agradezco mil gracias un abracito gracias por estar acudiendo siempre a las citas nos vemos el miércoles 4 de la tarde hora Colombia con la torta y creo que mientras que se hace la torta voy a hacer una para trabajar con una lata de atún no de atún no de sardina entonces porque tengo muchas y le vamos a dar un diseño precioso si entonces muchas muchas gracias por acá mil gracias a los rojitos por la compañía por estar ahí siempre tan pendiente nos estamos viendo lunes miércoles y sábado 4 femeninas